En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un elemento de la Policía Federal fallecido y tres lesionados es el saldo de una emboscada contra esta corporación por un grupo armado en el municipio de Tucumbo, Michoacán. Según reportes oficiales, el ataque se produjo cuando un convoy de agentes federales recorría la zona y al pasar por la población de Santa Clara de Valladares, hombres armados les dispararon desde diferentes puntos. Los policías repelieron la agresión, pero el factor sorpresa los dejó en desventaja, sacando la peor parte. Del bando atacante no hubo lesionados, pues huyeron durante el intercambio de disparos. Los agentes heridos fueron trasladados a Udemorelia para su atención médica, pero dada la gravedad de uno de ellos, murió al recibir las primeras atenciones médicas. El pasado 2 de julio, en el municipio de Los Reyes, vecino de Tucumbo, un grupo armado atacó a policías federales que se hospedaban en un hotel de esa cabecera municipal. En esta ocasión, un policía resultó herido. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.